Amigos, así amanece este lunes 28 de octubre, el paso por lo que es el puente internacional de Simón Bolívar. Vemos un grupo nutrido de ciudadanos ingresando a esta hora lo que es el hermano país, cuando son cerca de las 8 y 20 de la mañana. Así se encuentra total normalidad luego de que ayer, este domingo, autoridades colombianas abrieran el tramo binacional, lo que es el tramo fronterizo a las 4 de la tarde, ahora colombiana, tal y como estaba previsto por las autoridades de Granadinas. Luego de las elecciones que se desarrollaron en este país neogranadino ayer hasta las 4 de la tarde y que motivó a las autoridades a cerrar la frontera por 4 días. Esta es la situación que se reporta, vemos un tránsito bastante fluido de ciudadanos venezolanos que atraviesan para hacer diversas diligencias como cobrar sus remesas, comprar comida, medicinas. Así está la situación, reportó Jonathan Maldonado. Gracias.